Música Hey gente como están, aquí Random Mexican Gamer teniéndolos un nuevo video de pelea Wifi en Pokemon Moon Esta pelea es contra Pablo Nared y es la tercera pelea con este equipo que estamos utilizando el cual ya conocemos, así que vamos a ver el de mi oponente que tiene a Gastrodon Válgame la chingada Si se me olvidó el nombre de varios de estos weys Hace mucho que no juego Pokemon, lo siento Gastrodon Como Hunchcrow Ah pinche doggie este, no me acuerdo Gigalith Alakazam Tengo que acordarme del nombre de ese wey, pero eventualmente No me acuerdo Al rato me acuerdo Como sea Vamos a, voy a empezar Bueno, mi oponente quiere pelear Va a decidir empezar con su Gastrodon mientras yo empiezo con Asura Aquí vi una oportunidad de oro Porque dije, bueno, este wey probablemente pueda aguantarme dos ataques De todos modos voy a quedarme, voy a mega evolucionar Y voy a utilizar Fake Out para ver que tanto daño le hago con el mismo Fake Out Dependiendo del daño que le haga Y me voy a decidir si me quedo a pegarle con un Drain Punch O si cambio Viendo el daño Estaba pensando Y después de que también vi que tenía leftovers Me puse a pensar, bueno No lo voy a matar de un Drain Punch Salvo que sea Critical Hit Y yo sé que he tenido mucha suerte este stream Pero no quería jugar con la suerte tanto Decidí mandar a Vulcan previendo el ataque tipo agua Muy probablemente un Skull Si Me ponente hacia la predicción Incluso hasta un Tóxico o algo por el estilo Pero en vez de eso va por el Muddy Water Stab super efectivo Me hace bastante daño Consigue el Drop de Acutacy Y Yo me imagino que Él no sabía No No sabía por qué yo había hecho esto Pero Todo era plan con baña Porque por fin Voy a poder utilizar Para lo que fue que le ha creado Este 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 Modest Ofensivo especial Con Solar Beam Bloom Doom Así que Bloom Doom Cuatro veces efectivo Utilizando Solar Beam Como Como ataque base Tiene como 170 O algo así De 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 poder Nunca en la vida iba a A vivirlo Gastrodon Incluso Ahí voy Perdón Incluso Teniendo la Berry Que baja el ataque La potencia De los ataques Tipo Grass Aquí Entra Entra Hunch Crow El cual Yo pensé que Mi oponente iba a querer utilizar Sucker Punch Y por eso utilicé Willowisp Resulta que no Pero de todas maneras Me sirve Porque su Hunch Crow Está quemado Eventualmente Iba a terminar Matando a mi A mi Vulcan Así que lo mejor Que podía hacer Era buscar Quemarlo Y si De por casualidad Pues Él utilizaba Sucker Punch En el intento Pues que mejor Eh Decido mandar Hammerhead Esperen Ahí wey Listo Y pongo mis Stealth Rocks Hunch Crow Es bastante rápido Así que incluso Siendo defensivo Pues voy a ser Más rápido que él Ya vemos que no tiene Ningún Choice Item Obviamente no va a tener Choice Card Porque ya vimos que Hammerhead fue más rápido que él Y tampoco Choice Band Porque pues Utilizó Taunt Así que Genial Fui más rápido que él Puse las Stealth Rocks Creo Hasta donde yo recuerdo Que no tiene Ningún Spinner Ni nada por el estilo Así que las rocas Están para quedarse Me pega con el Brave Bird Se hace daño Con el Rocky Helmet Con el Con la Rough Skin Con el Recoil Y al final del turno Con la Camadura Lo malo de esto Es que tiene La Citrus Berry Así que Bueno Genial ¿Verdad? Recupero un poco de HP Utilizo Dragontail Para forzar el cambio O para hacer un Facing Más bien Pero fallo Hace 10% de posibilidades Así que aquí No quería que Que Hammerhead Siguiera recibiendo Más daño Sobre todo Si no era Completamente necesario Y decide Cambiar a Loomis Porque Pues Ay wey Perdón Mi oponente Está quemado No me debería hacer Tanto daño De todas más Me hace un daño Considerable Sobre todo Porque está quemado Y está resistido Sé que tiene más uno Pero de todas más Está quemado Y estaba pensando Bueno Ya no tiene Ninguna Inmunidad A los ataques Tipo eléctricos Voy a utilizar Volt Switch Mientras él me pega Con cualquier otra basura Y genial Pero en vez de eso Mi oponente utiliza Roost Y este Volt Switch Y ahora va a ser Súper efectivo Así que El daño es bien recibido Pero de todos modos Pudo haber sido mejor Así que aquí Aprovecho para mandar A Sura Mi oponente va a Tener que Recibir daño De la quemadura Al final del turno Y si decide Quedarse Un Fake Out También Así que Pues le pego Con el Fake Out Al final de este turno De nuevo la quemadura Y Luego le puedo pegar Con un Bullet Punch Si no quiero Si no me siento Con ganas de recibir Un Sucker Punch Que es Pues justamente Lo que voy a hacer Así que Nada de daño Para Sura Bullet Punch Va a encargarse Por fin De este pinche Hunch Crow Que duró vivo Más tiempo Del que debió Haber vivido Entra Oh si Entra Alakazam 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 Voy a decidir Cambiar a Asura Y Mandar a Lumis Porque es mi Defensivo especial Obviamente Mientras mi oponente Utiliza Sideshock Y eso ya no me sirve Demasiado Porque le pega La defensa física De Lumis La cual es Más baja Que la especial Y el problema Aquí con Alakazam Es que si tiene Focusash O algo por el estilo Pues voy a tener Que mandar a Acro Utilizar U-Turn Este sujeto Va a sobrevivir Con un punto de HP Y luego Mandar a alguien Más a que reciba El ataque En vez de eso Decido mandar a Asura No puse a pensarlo Y dije Bueno no es necesario Si tengo dos Movimientos de prioridad Así que puedo pegarle Con Con Fake Out Y luego pegarle Con Con Bullet Punch Y eso debería ser Suficiente para derrotarlo Entonces mi oponente Me imagino que predice El Fake Out Era bastante obvio Pero de todas más Yo tenía que hacerlo Entra Rocky the Rock Que viene siendo Kegelit Le hago Pues una cantidad Considerable de daño Pero tiene Rocky Helmet Y aparte Me golpea la Tormenta Arena Al menos Él recibió también daño Cuando entró de parte De las Stalk Rocks Y aquí Le meto Una Dream Punch Stab Super efectivo Que incluso Sin ser Critical Hit Fue un One Hit que yo Digo después del daño Que ya tenía ¿Verdad? Pero pues no era tanto daño Y ese güey también Tiene muy buena defensa Física Así que Realmente me sorprendió Aquí Mi oponente Pues tiene que sacar a alguien Porque le acaba de matar A su pobre piedra Y Manda a Logan Aquí Está pensando Por la manera en que lo mandó Y también Por el hecho De que tiene un ¿Cómo se llama este pendejo? God damn it man Se me sigue olvidando Este pendejo Tiene la habilidad Sandstream O puede tenerla Y que lo tenga En un equipo con Gigalith Que tiene Sandstream Ah Sandrush Perdón Este güey puede tener Sandrush Y que lo tenga En un equipo con alguien Con Sandstream Me Da a entender Pues que obviamente Va a tener Ese pendejado Entonces mi oponente Utiliza Return Porque pues no quiere Tener la posibilidad De fallar el Play Rough Se hace bastante daño Con el Rock Helmet Con la Rough Skill Otro turno de daño Extra para él Con el Life Orb Y aquí Dije Puedo intentar Conseguir el Scumbag Doble Endure Pero Nah Para qué Así que dejé que me matara Porque yo sabía Que de otras formas Él se iba a matar a sí mismo Y eso ¿Cómo se llama? Es bueno para mí Entonces Entra su como Fucking Stoutland Stoutland Son of a fucking bitch Sabía que no se me iba a acordar God damn it Entra su como Voy a pegarle con un Brave Bird Stab Super efectivo Choice Bandit Ni de chiste Va a aguantar este pobre sujeto Y el pobre como Pues realmente No hizo nada Buen nombre Con Punch Out Gracias por no traer Un como Shiny Porque esas cosas Son cáncer Visual Y lo único que le queda Es su Alakazam No tengo por qué utilizar Otra cosa que no sea Brave Bird Si no tiene Focus Ash Pues ya gana la pelea Si tiene Focus Ash Lo único que necesito hacer es Mandar a Asura Focus Ash Confirmada Talc mandará ser Lo más probable Y esto solamente significa Que es un KO más Para Asura Y eso puede ser bueno O malo Para aquellos que lo hayan Escogido como MVP Dependiendo de cuántos skills Le hayan dado Ah no Fuz Roda Bueno Ah si Bueno Me puse Mamón Lo siento si Subí las expectativas De los que escogieron A Asura Pero me sentí Mamón En ese momento Y dije bueno Yo sé que Fuz Roda Puede aguantar un ataque Quizá incluso un Critical Hit Creo Y dije vamos a matarlo Gritándole Fuz Roda Genial momento Para que se me rompiera la voz Y pues si Un KO más Para Para Explode Pudo haber sido de Asura Pero dije Explode no ha salido En toda la pelea Vamos a darle la El momento final Del video Entonces esto ha sido todo por este video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado la pelea Y Nos vemos en la próxima La quinta No Quinta No Cuarta Y última pelea con este equipo